Hay unas inyectadoras y unos guantes que también fueron identificados que tienen margen de ganancia entre 180 y 210%. En ese sentido, al haber hecho nosotros la fiscalización, ordenamos un ajuste inmediato del precio y han sido colocados con un precio que se acoge a lo que contempla la ley y que tiene como máximo de ganancia el 30%. A parte de esta empresa hemos visitado ya 74 empresas en el estado suyo, de las cuales 62 han salido, si se quiere, sin mayores irregularidades de carácter administrativo penales y en 12 de ellas se han encontrado ilícitos fundamentalmente de carácter administrativo. Hemos ordenado ajustes en aquellas empresas donde hay un margen de ganancia superior al 30% y en algunos casos dos empresas que tenían el producto del café con sobreprecio, un precio superior al que establece la gas.